El gobierno de Milay le cambia el nombre al CSK y asesorará a los kirchneristas. Muchachos, basta. Basta. No inauguren un canal cuneta y le pongan Néstor Kirchner. No inauguren un... Por último, se ha decidido, finalmente, cambiar el nombre al Centro Cultural Néstor Kirchner, así que dejará de llamarse como tal y, efectivamente, se le dará paso a un nuevo nombre. Muchos dijeron Cerati, Charlie García, Flaco Spinetta. ¿Qué otro nombre escuché por ahí? ¿Tiene que ser un músico o no? Abordemos el tema con la... A ver, no con la solemnidad, con la seriedad. Barenboin, dijeron por ahí también. Sí, cómo no, cómo no, está vivo. Marta Argerich. Claro, están vivos. Están vivos, sí. Primero, Manuel Adorni, ayer anoche estuvo con nosotros, le mandamos un saludo. Hoy anunció que el Centro Cultural Kirchner no se llama más. Viste que primero empezaron a cambiar la sigla de manera que la K estuviera acostada, ¿no? Centro Cultural con la K acostada. Luis, cuando Javier Milei era candidato y vino a este estudio, yo le pregunté si le va a cambiar el nombre. Me dijo, no, me parece lo esencial. Claro. ¿Te acordás? Bueno, yo comparto esa idea. ¿Hoy? No, no me parece lo esencial. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Porque hoy en el pase con Luis Gazulla también nos discutíamos. Hizo tanto daño al guinerismo, tanto daño, tanto daño cultural, simbólico, práctico, económico, social, desde el punto de vista de la educación, desde el punto de vista de la historia misma, que lo que te sale después de tanto tiempo, es decir, muchacho, basta, basta. No inauguren un canal cuneta y le ponga Néstor Kirchner. No inauguren un pozo. Yo escucharía a los historiadores que dicen, che, dejemos pasar unos cuantos años y elijamos los nombres de los próceres que nos representan. Bueno, también una controversia con el Salón de las Mujeres, que pasó a llamarse Salón de los Próceres. Es bastante más atinado el Salón de los Próceres que un Salón de las Mujeres al que, como si esto fuera poco, se dejó en el abandono. Le pusieron el nombrecito, la placa, y le mandaron un saludo. Está bien que le hayan puesto al Centro Cultural Kirchner, de ninguna manera. Es más... No, horrible, nada más que tiene que ver. Bueno, pero más vos viste la placa grande del Centro Cultural Kirchner, lo que dice, ¿no? Este Centro Cultural se hizo, gracias al aporte, papá, 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 papá. ¿Sabés quién está ahí con el nombre? Lo habrán sacado, supongo. Con el nombre grande así, para lo que están mirando. 11-3500-107-9. No, no me acuerdo. ¿De quién? Julio De Vido. Mirá vos. Lachámela. Si hay un nombre y un apellido que es sinónimo de tranza y corrupción, con condena firme, entre otros, es Julio De Vido. ¿Estamos de acuerdo, no? Volvió de Canadá hace un rato, ¿no? Porque estuvo en NACA, en Canadá. Claro, y sí, claro, y sí, y sí. Bueno, entonces... Mirá, no me acordaba de eso. Entonces, este, hay que hacerlo... Había una estatua de Néstor adentro. Bueno, en el Centro Cultural Kirchner, no sé ese. Se la llevó... Un lugar, pará, empecemos por el principio. Un lugar maravilloso, lindísimo. Eso, no estamos discutiendo eso. El edificio que era donde funcionaba el correo argentino. Había una estatua cultural Charlie García, dice Lulú. Estaba la estatua de Néstor Kirchner adentro, se la llevaron a Quilmes. Cuando bien ganó mil años, ¿te acordás? ¿Te acordás? Sí, se la llevaron en Quilmes. Y hay una buena noticia, no se inundó todavía en Quilmes. La estatua, bien. No se inundó todo, sino inundó todo en Quilmes. ¿Sarmiento? ¿Te gusta o no? Sí, sí. Un hombre de la cultura, Sarmiento, ¿no? Sí, para mí. Espejo a eso. Si vos me preguntás si sirve, no lo sé, pelado. Sí, a mí me gusta que le salgan el nombre. Sí. Porque no tiene nada que ver. O sea, se resuelve la pobreza, no. No. Si se baja la inflación, no. Estamos de acuerdo. ¿Sabés lo que pasa? Ayer Adorni dijo que no le gusta hablar de batalla cultural. A mí sí, me encanta. Me apasiona hablar de batalla cultural. El concepto no le gusta. Bueno, está bien, a mí me encanta. Y creo que la batalla cultural excede largamente a mi ley. Y hay mucha gente que la viene dando hace mucho tiempo. ¿Eh? Le hierve la sangre a los Kirchos. Saludan al CSK que se va. En la conferencia de prensa, el vocero Adorni confirmó que el gobierno decidió cambiar el nombre del Centro Cultural Néstor Kirchner. Esto provocó llantos vacíos de los CAF que ahora denuncian provocación y lo quieren correr a mi ley con los números de la economía. Cuando en realidad el gobierno se está encargando de desactivar la bomba que dejó su fallido candidato en el último año. Se terminó el inmunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!